Hola chicos, estamos aquí otra vez en la serie de Fallout 2, con la siguiente parte Vamos aquí en Geek, para solucionar los problemas del reactor y tal Vamos a estar acá Y a explorar, este reactor está en conclusión O está en conclusión Antes de la guerra Y probablemente se quede así por mucho tiempo O probablemente para siempre, porque de todas maneras, si más adelante se progresa lo suficiente como para poder construir o reparar un reactor Es mejor construirlo de cero, viste No hay nada acá, solamente es para explorar y tal Tampoco te dicen, no hay maquinaria por ahí descompuesta, solamente está esto Y tal En plan, está bien, va a explorar, pero no hay gran cosa que ver acá, así que vámonos Vale, entregamos ya todo, me parece que todavía hay que entregar Así que vamos a ir al reactor El reactor Que está operativo Que es el reactor número 5 Está por acá Ractor 5 de Poseidon Oil Vale Antes que nada, vamos a ir hacia la cabaña de Harold Vamos a confiscar algunas cosas Ah, también He hecho, he hecho, he hecho, he hecho, he hecho eso ya ¿Puedo hablar con el tipo este sobre Woody? Creo que no No, no, no No, no 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 Ese pedazo de cofre con medicina con tradición Vaya que sí, no me sirve para nada Pues vaya que sí, no ha pasado un manojo de años como para que me hagan algo Jejeje Aquí tienes Porque Vaya se dice que los amigos son más valiosos a cada año que pasa Y pasa Gracias amigo Mira, yo no soy de los mejores lectores que hay por ahí ¿Sabes? Los mitos Pero... Me vuelve loco este... De traducción Encantado de ayudar a Woody y a ti Gracias por las medicinas No, realmente no nos dio gran cosa Otra cosa es... Ah, no Más nada Ah, no, sí, nos falta una cosa No te preocupes que te quite la cosa que te pedí, ¿no? Esto te llave Por si acaso Nada más por acá Nada más por acá Vámonos Vale, las drogas de tradición son 4 Rahway y 3 Radx Él había dicho que eran drogas de tradición como para... Como se llama, como para que dure un año Pero tú sabes Aunque si no te practico, viste La gente dice que es muy poca recompensa Como para lo que dije Pero realmente en el mundo de Fallu Esto te dura un año Si no estás jodiendo la vida en feo, viste O sea, esto es para un civil, viste O alguien normal O un germense normal Que está por ahí Esto le sobra Sobre todo esto Pero eso es para los protagonistas, viste O los protagonistas, viste No deberías estar en estos sitios, viste No deberías estar en estos sitios, viste Pero bueno, este... Hola amigo Tengo que hacerte saber que si va mal Cualquier no necrófago como tú Será considerado el culpable Vale Tener cuidado En fin ¿En qué estás buscando? ¿La sala de control del reactor? ¿El almacén de improvisamiento? ¿La distancia? ¿Control del robot? ¿O el pozo del reactor? Creo que después de todo No necesito dar indicaciones Pero necesito... El pozo reactor ¿El almacén de improvisamiento? Dime cosas El almacén de improvisamiento está tras la puerta de la izquierda De la que cruzaste Espero entrar aquí Deja hablar con Jeremy allí Si quieres suministro Gracias Vale Eh... Estas puertas que están acá Grises son normales ¿Vale? ¿Qué cojones esos sonidos? Estas son puertas normales Ahora Las puertas estas de color Necesitan llaves Especiales Viendo esos sonidos Vamos a entrar acá Ah, no No, no, no No hice lo que tenía que hacer Tenemos que ir con Harold Una llave amarilla de La tienda de supervivencia Pero nos faltan los documentos Que tiene Harold Hay otra manera De conseguir esos documentos Pero Aquí Tornillo con ciencia Tenemos que agarrar Aunque no se si voy a aprender algo No 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 está En el escritorio que está al lado de él No 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 Uno es un formulario de solicitud de piezas Y otro es un Portapopeles El que necesitamos es Este Este que está acá Es si queremos sabotear la planta Igual No lo creemos Porque es básicamente ¿Cómo se llama? El informe que se debería de hora solicitud para poder apagar El sistema de refrigeramiento de la planta Lo que nos dijo Harold Pero bueno Pero bueno Hay varias maneras de hacer esta misión Yo como tengo bastante Conversación Como pueden ver Y tengo bastante ciencia Creo que voy a vender el libro ese No me va a servir a nada Ehm Como tengo bastante conversación Puedo hacer esto De la manera más rápida O sea posible Ya la puerta otra vez está cerrada Sí Vamos a la llave Ok Hay otras puertas Puertas rojas y tal Para eso necesitamos la llave que está acá Yo la voy a agarrar porque No sé si pesa en algo Pero oye Tenerlo siempre es guay Esta otra llave roja Como es extraño que Fallows sean de Me encontrar llaves ¿Viste? No sé por qué Fallows 4 no ponen llaves Hay tarjetas pero vamos Que puedo En mi mano Ni siquiera con las dos manos En mi mano Puedo contar los edificios O todas las Las oportunidades que necesitas usar eso Ni siquiera tengo que usar todos los dos Lo peor Creo que solamente hay 4 o 5 veces que tienes que usar la llave La llave 5 es decir mucho Ya no la tarjeta Ah otra cosa Que van a notar de que estos tipos tienen ropa del refugio Creo que estos tipos vienen de necropolis Están en el grupo que están acá Bueno aquí está Festus Vamos a ir guardando la partida Eh... Ya... Parte 9 ¿Qué te trae esta parte de mi reactor nuclear? Bien, tengo una pieza que puedes usar para reparar el reactor ¿Vale? ¿Vale? Directo el grano ¿Te sobra un regulador hidroeléctrico bannotosférico? Y... ¿Sabes lo que es? ¿Sorprendido? Eh... Ya te dije que lo sé todo sobre centrales nucleares Deberías haberme escuchado Ni siquiera hemos hablado Es la primera vez que hablamos tío Bueno, pues ya que sabes lo que es Sabrás como instalarlo Por supuesto que sí Es algo sencillísimo Para alguien de mis experiencias y talento Me... Me destetaron con... Me destetaron... Me destetaron con reguladores bannotosféricos ¿Sabes? Pues que bien ¿Lo puedes instalar por mí? Bien, supongo que podría instalarlo Conciertamente soy el único que puede hacerlo bien Instalar un regulador hidroeléctrico bannotosférico Es bastante complicado ¿Sabes? Pues... Aquí está el regulador Solo podía... Sé que podía acabar contigo Pues mejor... Bueno... De acuerdo Aquí estoy Pero sigo sin estar seguro de que esa sea la pieza adecuada O de que no se trate de algún tipo de trampa Verás Soy demasiado valioso como para correr riesgos Tal vez deberías dejar que algún otro hiciera esto... Más tarde Mucho Más tarde Bueno, aquí viene la... La oportunidad si tienes conversación alta Creo que es 50% 50% De habilidad más O sea... Venga la puta Si tienes más de 50% ¿Viste? Puedes Se tiene que hacer algo... Se tiene que hacer ahora Y tú eres el único que puede hacerlo bien Venga... Todo lo que depende de ti ¿Me viste ahí afuera? Ni siquiera va a salir un segundo Bueno... Dice más... En la versión en inglés No me acuerdo que completo pero creo que dice más Esta traducción... Eh... Bueno... Dieron 4200 puntos de experiencia Que es bastante... Joder... Falta un huevo... Bueno... No falta un huevo... Pero... En la siguiente nivel vamos a hacer... 30... Por lo menos... 30.000 de experiencia... Esa es una locura Ah... ¿Y esto? El... 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 Suelo ser reactiva... No creo que le guste mucho... No creo que sea muy bueno venderla por ahí afuera... ¿Viste? Nunca creo así... Y el... Porque es un artículo turístico... ¿Viste? Ahora ya cumplimos la misión... Ya podemos irnos para... Bound City... Eh... Quiero ver otra cosa... ¿Qué nivel somos? Son nivel 7 apenas... Vale... Vamos a ir al generador... Y vamos a ir a ese terminal en particular... Bueno... Si tú no tienes... Suerte con la... ¿Cómo se llama? De hecho... Tenemos que hablar con Fejus otra vez... Pero antes de eso... Vamos a venir por acá... Este... Si tú no tienes... Mucha... Mucha habilidad de... Ciencia... Tiene que hacer un quilombo... Es un quilombo... La cosa que tienes que hacer... Vamos a tener que... O uno... Ir tú dentro... Llenarte de radiación... Y... Girar esta válvula... Porque ahí se instala... El... 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 El dolor refrigerante... O dos... Conciencia... Reparas al robot... Rероías... Y lo guías... Entonces... ¿Cómo lo guías? Tienes que guiarlos para estas cosas que están acá... Por ejemplo... Máquina de... Tanques, bueno, hay varias cosas, viste Aquí afuera lo hice en maquinaria de central magnética Pero si tú acercas, si le doy a click, mi personaje tendría que ir para allá para comprobar qué es Entonces, ahí está, dice una cosa Entonces tienen los nombres de los planetas del sistema solar Entonces tú tienes que guiar el reloj al reloj Tienes que guiar el robot desde el planeta más afuera del sistema solar Hasta el que está más cercano a la tierra Y llegando a la tierra, que sería este Pero bueno, vamos a hacer una sola cosa acá Dos puertas, en serio Hola, bienvenido al TCRM2MRXYZWA Mientras estoy buscando una cosa acá Porque hay que meter un código bastante interesante Vale, TCRM2MRXYZWA Terminal de control de robot de reparación y mantenimiento del rector Vale, función Esta terminal está diseñada para coordinar y dar órdenes a un robot de reparación y mantenimiento del rector Vale, un robotor, un robotor Déjame ver lo que tengo, lo que puedo para averiguar que eso Vale, entonces vamos a hacer un montón de protocolos acá Tuve que anotarme toda esta mierda ¿Viste? Para ir lo más rápido posible Vamos a ir a acción Ah, estos son los códigos que podemos ponerle para reparar el robot Por si acaso vas a hacer eso Necesitas poner primero el A15 Tienes que poner el 5B Y luego tienes que poner el 3.5 Pero bueno, vamos a ir a acción Esta terminal se usa para introducir órdenes a la unidad robótica de mantenimiento y reparación asignada del rector Poseidon-5 Esta terminal también permite acceder a Poseidon-Net Una red de Poseidon ¿Qué es la red? Pregunto si puedo acceder a algo de ella Vale Lace compositor-Net, central iniciada, introducir código Secuencial de acceso primario de seguridad Vale, tenemos que poner todos esos putos códigos Pero tenemos que ponerlo en cosas en orden correcto Así que es 9x primero Vale, luego tenemos que poner 70 Luego tenemos que poner 0 0, 0 ya Vale Secuencial de código de seguridad de acceso de aceptar Bienvenido a Poseidon-Net Vale, vamos a recalcar rutinas Aunque dice que creo que no hay conexión Buscando rutinas de mantenimiento no encontrarás Ya No sé por qué no está aquí Vista de otras estaciones Buscando enlaces de comunicación Buscando Iron Mountain Desconectado Norat Desconectado SAC Desconectado Desconectado No, este no es el Sierra No, no Desconectado Buscando en Poseidon-Net Más Yes Más Estaciones Poseidon-Net activas Central Nuclear Número 5 Rafinaria Navarro Estación de control Enclave Control Enclave De investigación de refugios Acceso denigado No sé si están en santillas Pero no hay nadie en casa Todo está apagado Excepto el control enclave De investigación de refugios Me pregunto ¿Qué es? Estamos trabajando en el enlace visual ahora mismo Solo que volví a probarlo Pues si te lo habrá Soy el elegido Bueno, eso no es raro, ¿verdad? Ya funciona como es Este video Ya nada Funciona como es Este video No es la verdad Solo no te dejes a alguien Que tiene el presidente Oye eso Estarás haciendo Cato de ruedas A Nueva Reno Hasta el fin de tiempo, hermano En el presidente Sí, sabes Cómo desesperado Él se obtiene Cuando las personas Complian Él lo toma personal Como es una cosa de loyaltad Quizás eso Solo va a ser El presidente De los Estados Unidos O lo que hay Siguiente De él Pensé que estaba Demasiado interesado En echar polvos Prefiero a un candidato Que sea demasiado viejo Como para que se levante Y mantenga su mente de trabajo ¿Cómo hacerle esto? Oh, you're a wise guy, huh? Look, I'm tracing you right there, pal Let's see how smart you feel With internal security All over your freaking ass Dickhead Me gustaría Vale, porque No puedo volver atrás Porque tendría que volver A cargar el safe ¿Puedo hacer eso? Ya, vamos a hacer eso Corto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? No está bien No está bien No está bien Todo bien Todo muy bien Por aquí ahora Gracias ¿Vosotros bien? Tienen la referencia Tengo una clase, eh. Noventa, setenta, cero, cero, ¿no? Ahí está, más... Eh... ¡Calla puta! Y encima es primo que no era. Excelente. Acción. Buena clase. Nueve, cero, no, setenta, cero. Ahí está, más... Enclave, ¿por qué no funciona tu video feed? Bueno, tu unidad todavía no parece operacional, amigo. ¿Quién es esto? Vale, ahora, el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es lo que estaba hablando? ¿Quién es? 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 No es bastante importante como para recibir esa información. Te voy a decir con ansiedad anatómica dónde te puedes meter tu localización. Un poco más de momento y voy a tener tu maldita en una llave. Hey, espérate un minuto. Esto no puede ser correcto. Tengo que ir a algún lugar en la mañada. Tengo que ir a la Ojo de Poseidon, reacción número 5. Ah, bueno, ¿por qué solo sentarte y te daré una pequeña celebración para ti? Incluyendo las fuego artificiales. Bueno, a quien sea, solo he dispuesto a un asalto vertical de Verti. Que sea un buen día. Eh, ¿qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Sí, seguro. Los han matado mejores, adiós. Bueno, tenemos eso. Bueno, pese a que el tipo dice que va a mandar un equipo de asalto de Verti. No, no lo manda. Puede que haya sido contenido cortado del juego y tal. Pero tiene lógica. Tiene su lógica de por qué coño no lo mandaron. Vamos a la confesar otra vez. ¿Qué te trae esta parte del bien retorno? Bien, tengo una pieza que puede... ¿Qué? Aquí está el gorro. Eh, ¿qué? Aquí está el gorro. No sé qué. ¿Qué? 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 Me ha ido a esa. Soy buena. No hemos hecho eso todavía. El guardé antes. Sí, guardiante, vale El rector está funcionando Funciona bastante bien ahora, ¿cierto? Aún se podría afinar un poquito Pero diría que de todas formas es un buen trabajo Más trabajo, ¿qué quiere decir? Quiero decir que ahora el rector está funcionando Pero seguro que podría hacerlo mejor Y me refiero a mejor del arco Si tuviéramos una pizca más de datos Así que si pudieras Si pudieras conseguir los datos de optimización Cocinaríamos con gas Bueno, ya sabes a lo que me refiero ¿Datos de optimización? ¿De dónde podría encontrarlos? Bueno, probablemente podrías conseguir La información de la computadora central de Ciudad Refugio Está bien Veré lo que puedo hacer Eso será cuando un perro de papel Persiga con éxito A un gato de amianto Por todo el infierno Adiós, bestias Apuesto a que un tipo listo como tú Podría colarse allí Y usar un holodisco Con la información del rendimiento Del reactor de la computadora central Y después traer el disco de vuelta aquí Eso sería todo Lo haría mismo yo Pero soy demasiado valioso Como para marcharme Incluso, aunque sea solo un rato Voy a dejar un trabajo medio sano Creo que puede salir aquí con esto Lo siento Ese es el espíritu Esperaba que dijeras eso Fantástico Tan solo usa este disco En la computadora central de Ciudad Refugio Y después Regresa aquí Usaremos menos oranio El núcleo no tendrá tantas pérdidas Y la dichosa Ciudad Refugio No tendrá ninguna razón para exterminarnos Vale Vale No quiero ver cómo destruyen a Gecko Lo haré Por supuesto Deciré perder mi tiempo E ir a hacerlo yo Mismo Pero no puedo Todo lo que puedas decir es Gracias muchacho Nos harás un gran favor Sniff, sniff Me voy a sentir orgulloso Voy a ser mejor Marcharme a Dios Vale Vale Ya está eso Comenzó Fesul Y... Yo tengo una lista de mensajes Ya les dije Que tengo una ventana delante mío Que tengo marcador de pizarra Y... Y el marcador de pizarra se puede ver bastante bien en cristal O en la gran mayoría de cristales Solo le he escrito cosas Y... En una de mis notas Puse Linet is a bitch Porque realmente es una puta puta Porque... ¿Cómo se llama? Cualquier cosa que pase La tipa te destierra Vale Este está contento porque reparamos la planta y tal Pues nada más Vamos a hablar con este tipo Hola de nuevo ¿Cómo puedes llevar? ¿Qué es lo que haces? Lenny ¿Alguna vez oíste hablar de algo llamado Kit de creación del jardín del Edén? ¿Un kit de creación del Edén? Escuché que decía Refugio tenía uno de ellos Pero solo he oído hablar de ese Pues bien de pasado El morador de refugio Dijo que el refugio 13 Nos debe una Necesito encontrarlo Bueno Técnicamente no conocía el morador de refugio Pero lo vi Una vez ¿Viste el morador de refugio? ¿Dónde? Fue hace mucho tiempo En un lugar llamado Necrópolis Muchos necrófos vivimos allí Un día vi a alguien corriendo por la ciudad ¿Corriendo? Sí Corriendo Los necrófos no podemos correr demasiado Así que supuse que era un forastero Apenas lo vi Corría tan cerca de mí Que pude haberlo tocado Desearía haberme unido al morador de refugio ¿Querías unirte a mi abuelo? Deja que es un fenómeno No me encantaría escuchar ¿Querías unirte a mi abuelo? Sí Tuve la oportunidad de mi vida y la desperdice ¿A qué te refieres? Poco después Escuché que el morador de refugio Había reparado nuestro suministrador de agua El morador de refugio Nos salvó a todos ¿Lo entiendes? No importó que fuésemos necrófos Por una vez No importó Éramos Personas de nuevo ¿Valió la pena ayudarnos? No, bueno Si los ayudé Creo que no Porque andaba súper apuradamente todo el tiempo Así que El personaje que siempre corre en faldo 1 Ya prometo Ya he sido yo En el pasado Fue el fundador de Nostrativo Ese recuerdo es reverenciado por mi gente Más tarde supe que el morador de refugio destruyó la base del ejército mutante El morador de refugio Nos salvó a todos Humanos y necrófos por igual Podría haber sido parte de eso Pero no tuve el coraje suficiente Sigo sin poder perdonarme por ello Bueno, todos murieron Haciendo eso El doctor Bondiga Estoy siguiendo los pasos de mi antepasado ¿Te gustaría tener otro? Ah, le puedes decir que este tipo se una Y este tipo es Bueno Entre comillas A ver Es un muy buen médico Tiene una habilidad de medicina Y es lo único que lo usarías Porque en combate no es muy bueno Le puedes dejar cualquier arma Pero no es Es decente con ello Le puedes dejar cualquier armadura Que ahí lo aumentaría un poquito más Ya que es un humanoide Y puede tener armaduras y tal Pero Es muy bueno Es bastante lento Siempre va a estar detrás de tu equipo Es casi siempre defensivo Y En cualquier sitio donde vayas Te van a odiar Porque lo tienes en tu partida Así que ya Mejor que te quede aquí colega Protegiendo a Kiko Estoy seguro de que el trabajo que haces aquí Para los necrófos Tiene un valor insignificado He estado bien Ha estado bien oír Hablar del ambiente pasado Déjame preguntarte algo Muchos nos cobran el fondo Y lo más obvio Todos nos creemos Nuestros propósitos especiales En este mundo Vámonos Hola ¿Tú no puedes contar otra cosa? ¿Un jardín de la creación de Eden? ¿Kid? ¿Un gick, ¿verdad? Ah, parece que lo que necesitas Pero hay otra cosa Que voy a preguntar Claro ¿Qué haces aquí? Nada, por el momento Acabamos de hablar de Harl Sobre nuestro antepasado También Ah, puede ser que me quiten armadura No creo Vamos a probar ¿Qué necesitas, joven? No Tenemos aquí Los discos que necesitamos Para el reactor Datos de rendimiento Del reactor de Keiko Este disco contiene Uno número Bueno, tenemos que ir a Ciudad Refugio ¿Tengo que ir a Ciudad Refugio? Ya, parece que sí Vámonos Ya está no para el reactor Así que Let's go, boys ¿Nuestro nuevo automóvil? Espero que sea de día Yes Es de día A ver, chicos ¿Me dejan pasar? Aquí está De acuerdo Antes de que entres Tengo que revisar Está bien Vale, sin ver La verdad, boys Son drogas A ver, esto es Cansu A probar No, ¿Quién tiene mis cosas? Tú tienes mis cosas Ven acá Que agarraste el solo Ah, licor probablemente ¿Qué más? Vamos a darle esto Por si acaso No, nada Vale Está, está bien Gracias Bueno No quiero decirlo Pero voy a tener que decirlo Para contexto Este pase del día Ya está volando bastante Vale Ahora tenemos que irnos para Hablar con Eh Maglure Vale Vamos a hacer una partida Ya Vamos a hacer una partida Aquí Vamos a hablar con Lynette ¿Qué es eso? A sacar la central nuclear de Gecko ¿No deberías tener más por ningún problema con un escape de la reacción? ¿Eso? ¿La reparé? El consejo Maglure me dio una pieza Incitaba Y eso fue suficiente para conseguir que la central no funcione correctamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo hizo? Creo que también le dieron la ciudadanía La planta de Gecko No va a resolver nada 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 Y te vas a hacer un primer ciudadano ¿Entendido? Y simplemente volveré con Maglure para tener mi ciudadano ¿Entendido? 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 Se habla con Maglure Y que no ve la ciudadanía, ¿no es? Si, ¿querías algo más? ¿Puedo hacerte algunas preguntas? El reparado central de Gecko Excelente Preocupada que la acumulación de reacción nos forzase a realojarnos Serás premiado por tu trabajo bien hecho Aquí están tus documentos de ciudadanía Si alguna vez necesitas algo, ven a verme Gracias Señor Refugio, prevalece, consejero Vale, ya vamos a ir a nuestras cosas, pero Tenemos las cosas acá Y eso Aquí tengo un disco de datos del reactor de Gecko De acuerdo con el técnico De la central de energía ¿La computadora de ciudad Refugio puede optimizar el disco del reactor Y hacer que la central funcione más eficientemente? Muy bien, ciudadano Tienes mi permiso para usar la computadora de refugio y optimizar el disco del reactor Puedes encontrarla en el tercer nivel del refugio Cerca de la sala de operaciones Excelente, gracias, consejal Iré por ella Ok Bueno, y eso vamos a volver a Ciudadanos Así que vamos a escopiar en las calles y hacer lo que nos den la puta gana Ciudad, refugio, prevalece, ciudadano Ya Ok Vamos a ir finalmente al refugio Eh, todavía tengo esto Todavía tengo un coñazo de cosas Pero no tengo mis papeles Ellos me dieron que me dieron papeles No tengo papeles Excelente Eh, déjame ver cuándo tiempo llevo Vamos a entrar Si, está cuando coursee ya Bueno, aquí está finalmente El refugio Otra cosa, este es ciudad refugio porque es una ciudad hecha por un refugio. Pero, ¿qué refugio es este realmente? Es más, es raro. No, creo que ciudad refugio es ciudad refugio. No porque se convierte en una ciudad. Creo que si tú lees el nombre que tienen los monos de refugio acá, dice BC. El tema es que no tiene número el bault, me dice que dice BC. Es un poquito raro. Es necesario que introducir más vitaminas en los elementos científicos. Bueno, hay bastantes cosas que hacen en este refugio. Creo que lo vamos a hacer en la siguiente parte. Ya, pero una cosa, hay bengalas acá. Ya, hay bengalas, un botiquín. Por supuesto que sí. Así que chicos, vamos hasta acá. En la siguiente parte vamos a visitar todo el ciudad refugio. Y vamos a ver si podemos encontrar la ubicación real o exacta del refugio 13 de nuestro antepasado. Así que cuídense, un saludo y chao.